Ahí está el pinche oso, cabrón Me va a matar, güey ¿Van a ver cómo me mato un oso? ¿O cómo soy un héroe? ¡No me mató por pendejo! Me tardé mucho No vi que está el botón de B liberarme Y me mató el oso Quedé como un tonto Yo nomás quería ver qué pasaba No, no crean que Ya déjenme en paz Déjenme en paz Vamos a la siguiente misión Chico, algo tonto, mal hecho El oso Y tiene una corona porque me mató Vamos con Quieran Visita, intenta sacar la información Aquí eran sobre los Sobre los Odrifkull No por si necesito hablar de algo importante Vamos con esto, güey Con quien quiera Vamos a ver qué pedo ¿Y mi sombrero? Voy a tener que volver por el sombrero ¿La pierna? ¡My leg! ¡My leg! ¡Yo tengo queberto a alguien! ¡Polese! ¡Your pierna! ¿Qué? Ok 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 Y ¡Ay, ay! ¡Qué difícil! Así es Ahí está ¿Ya? ¿Qué tiene mi mono? Está enfermito ¡Uy! No tiene vida, güey Es por lo de Es por lo de la porquería eso, güey Provisiones Necesito algo que le dé mucha vida a mi mono Que no tengo Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un día de esto de vuelta en la ciudad Munición Aquí Esto va a ayudar con el dolor, al menos Toma Un poquito de whisky Ahí está Ahí eso Soy el mejor, güey Así es, amigo Así es, amigo Mi duda es Ya no puedo interactuar contigo Ahí quedó Ahí quedó Va, ahí quedó ¿Y mi caballo lo dejé arriba? ¿Lo dejé en medio? ¿Dónde jodidos dejé mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Lo escuché por allá, güey ¿Qué haces de allá, imbécil? Ven Te mamaste Todavía que pierdo mi sombrero Vamos caballito Vamos caballito Vamos cabalgando Vamos cabalgando Está aburrido Todo el recorrido No sé si habrá viajes rápidos pronto Espero que sí Porque me cansaré de esto Así que llegó el héroe Después de 32 años Fuera del barrio Y Que me mató un caballo Un oso Ah, esperen, esperen, esperen Esperen Polis Antes de la tarde Me permita descansar Y de restaurar Sus núcleos Lo sé, lo sé Yo sé mucho de caballos A ver Ok Me empuja la doña Que me cuide Y luego me empuja ¿Qué le pasa? La loca Le dicen La loca La loca Del barrio Quiero ir a ver La ropita De Morgan A ver si tengo No me vengas a hablar ¿Esta era mi ropa? Es que no me acuerdo Creo que sí ¿No? Sí Cambiar de ropa Que para ver Si Sí Si hay un sombrerito Güey Ahí está Ya me veo elegante De nuevo Vamos a ir con Quiera Algo quiere Algo quiere Quiera Y algo Algo quiere Quiera La comedia Y pues nada Corre Artur Corre Artur Corre Corre Artur Corre Artur Corre 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 Artur ¿Y eso? Corre Artur 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 ¿Por qué? Es para decirnos lo que está pasando ¿Quién es mi hijo? Un chico de O'Driscoll no podría abrir su boca, pero le diría una mentira ¡Maldito! Vamos a tener un poco de divertido ¡Geld aquí! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? ¡No te preocupes! ¡Tienes las especies, chico! Te va causar problemas ¡A la bestia, güey! Un serio, Rome, eunix was among the happiest and most loyal of courtiers ¡A cor... ¡A CORD! ¡No! ¿What do you want from me? Well, you are gonna talk The only question is now or after we got these little fellas Ok, ok, listen I know where old Driscoll is holed up, and you're right He don't like you any more than you like him. He's at 6 Point Cabin I'll take you there Serious, I don't like him I mean, I like him even less than I like you No offense None taken Why don't you take a few of us up there right now I got this Dutch Should be fun Alright you, come on, let's go Ok Gilder Let's both hope you ain't trying to trick us O'Driscoll I ain't no O'Driscoll Are you sure as shit was? John, Phil, come here John, Phil, come here That's what you call needs making Where are we heading? Uh, we're up into the hills behind Valentine I'll show you John, you take this little rattlesnake with you Any nonsense, kill him Sure You're gonna pay your buddies our respect You're taking us to cold? That's what he says Come on Okay, come on Look, I'll give you more direction I'll give you more direction My ass is this My ass is a shame We're Tónicos Medicines Potential Restored 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 Eh 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 Ah, my horse My horse My horse All ugly Well I'll leave Okay I'm in a saddle with an old Driscoll Who'd have thought? How many times do I have to say I ain't an old Driscoll You sure look like one and You smell like God damn Okay You smell like one too I smell like horse shit That's right Boy, are you high Qué salado ¡Vas a montar la potrilla! Ya, ya, ya! Ahí vamos, ahí vamos You got throwing knives in your saddlebag Doug said that you might I was asked to give them And I'm doing you the further courtesy of telling you about it Da vuelta solo Wey, ¿por qué no va solo? ¿Debería que no? ¿Debería que no? Mira, mira No va solo Esto es un traidor, wey Ya, ya, lo veremos, lo veremos Williamson 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 ¿Qué Morgan? Just To say Where Maybe you can find the horse That Even you can't screw up killin' O.J. Mr. Ragnar Funny And I guess you're good here Unless some salt-handed fellow comes along and tells you you've gone too far What are you talking about? Finding that big bullet up in Valentine? How wise you think beating the man to death would have been with all them folks looking on when we supposed to be laying low? I saw your eyes, Morgan You didn't go clever Ah, que me ablande, dice I'll take it After all You are an authority on not being clever The captive gets a little cough in his throat Looks at you with some big doe eyes You gonna let comb go free? I was fighting calm when you was pretending to fight Indians Don't call my record into question It's your abilities that call your record into question Oh, la bestia, wey Uh, Rodol take us up and around Se puso interesante Va, 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 señor Ragnar Va, 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 lo consideramos muy fuertemente Save your horse Ahora si me interesa ruchear la historia, wey Porque son como 60 horas, wey, de historia principal What did you just say? I've been watching you all these weeks And, uh You've been tied to a tree You don't know nothing about this game Yeah, well, I'd, I'd say you don't know much about the O'Driscolls But maybe I know more about you than you know about them And I know all about them, so Tell us then How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them You're out to survive like them You live rough You live hard Fighting the law Nature You're out for yourselves See? This is why you're in O'Driscoll, O'Driscoll You're out to survive We're out to live Free Colum's a sneak thief and a killer Dutch is Dutch is more like a teacher From where I've been You just look the same as all And you looked but you ain't seen John Shut that boy up Si, dale un golpe We're almost done Now Who knows if this son of a bitch we got with us is talking true But if it's what he says it is And Colum O'Driscoll's here We can end years of fighting Here and now Amen to that Here, here I swear This is where he was Shut up Okay, now Cut left up here We go down the hill into the forest We're going in quiet Taking them out as we find them Try not to set things off The road If we do We move quickly And hard We settle this like we know how Okay? Okay by me With you Morgan Alright then Through the trees here Vamos con los Risco Voy a pelearme contra esa gente malvada Otra vez Como me gusta a mi dañar pandillas Ok, examines las armas guardadas en tu caballo Ok Yo así voy, güey, con mi arma Ok, ok, bajo de mi caballo Eh, bueno ¿Por qué llevo el arco? ¿No te voy a llevar el arco? Ok, tranquilo, eh Un cuchillo en mano, güey Si hay pedo, yo creo que hay cuchillo, güey Tranquilos, eh Ok Ok Sí, 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 sí Hey, si, sí, 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 sí ¿Qué estamos haciendo con la pizzer, Morgan? Uno por el árbol Me puedes lidiar con este primero, Kinder? Ok, ir a trabajo Tranquilo, tranquilo ¿Cuál es el plan? ¡Suscríbete! ¡Vamos cerca con estos dos! ¡No hay errores aquí! ¡Eso es lo que es lo que está haciendo! Cuando estamos allí, nos movimos al mismo tiempo ¡Estamos esperando! ¡Pero saquéalos, saquéalos! ¡No lo saquearon! ¡Ew! Enviar el Jajon Ok... ¡La va a cagar! ¡Hola, verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Ahora qué? ¡Dónde estamos en el primer! ¿Morgan? ¿Qué? 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 Espérame... ¡Estoy saqueando! ¡Ahora de seguir! ¿Estás listo? Como siempre seré. ¡Vamos! ¿Cómo estás haciendo? ¡Nos Driscollos! ¡Gracias de verte! ¡ Хорошо! ¡Hasta, de ti, ¡Mシュー! ¡No! ¡Vamos! ¡Dongños, bevor! ¡Vamos! ¡V 750! Ok... ¡Gracias de montaje! Wey, que apunta a alguien Cabrón Toma perro Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Ok, ok, ok Ay, me mataron por imbécil Por tontolón Reiniciar misión, reintentar el punto de control Reintentar desde el punto de control Otra vez Por tontos, no es que no le entiendo todavía eso Ok Espérenme Ok, vamos a intentar Segundo Va el primero Aquí Ok Wey, ¿por qué no? ¿Cuál era el botón? Ah, era este, wey Todo meco Tomar por culo, perro Ok, ok Ok, ok Tranquilos, tranquilos Necesitamos curar a nuestro mono Con un poquito de vidita No, no, no No, no No, no Son monte, perro Son monte, perro Son monte, perro Oh, ya lo mataron No se como agarrarme No se como agarrarme Este botón Felipe quítate Si eso dijo Si eso dijo Wey Esculquenos eh Esculquenos a todos A todos esculquenos A todos Ok se supone que esta aqui adentro El señor dijo Donde esta la puerta Dime que esta el otro pinche Aca A la madre Me salvo el Me salvo la vida No se supone que ¿Tienes el dinero, entonces? ¿Qué dinero? Sí, es usualmente algo de dinero. En la chimenea. Voy a verlo. Los demás chicos, ¡pueden el cabello rápido! ¿Ves, Arthur? No es tan malo. Ey, Bill. Te digas a Dutch que el Kieran no es worth matar. Aún aún. Y es así que tú eres. Ok, que hay dinero en la chimenea. Hay dinero en la chimenea, chavo. Uy, que puedo agarrar cosas desde aquí. Agarrar cosas está chilo. Agarrar cosas está chilo. Agarramos esto. Agarramos esto. Nos robamos todo lo que podamos. Porque somos gente de bien. Y necesitamos dinero para nosotros y nuestra pandilla. Ok, ya. Eh, acá afuera quedó un arma. Acabo de agarrar sin querer a este cochino, eh. Yo nomás quería saquearlo, pero me equivoqué botón. Lo esculcamos tantito. Vientos. Vientos hurracarranas. ¿Esto de aquí qué? Nada. Arno pedorra. No me interesa. No estoy interésing en esa arma pedorra. A saquear. ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver. Uh, 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 uh. La chimenea. Lo sé, lo sé, lo sé de la chimenea. Pero me gusta buscar cosas. Porque mira, aquí me encontré que hay un elixir de ginseng. Ginseng y tonic. ¿Aquí qué hay? Eso. No sé qué mierda agarró. A ver, más cositas tiradas antes de la chimenea. Es que si voy por el de la misión, güey. Puede que salga una animación y valga pido. Valga todo pido. Agarrar. Que agarro más. Eso. Aceite de víbora. LB, cañón y represión. El cabete del cañón doble. LB. Eso. Híjole. Híjoles. Pero. Ven para el selector de armas. Realizar mantenimiento. Cambiar vista. Apuntar. Limpiar. Limpiar. ¿Está sucia o algo así? Sí, estaba sucia. Oh. Ok. Güey. No mames. Qué. Qué difícil está esta porquería, güey. Tengo que limpiar las armas también. ¿Hasta qué horas jugarás? Sí, señor Robert. Pues ya. Ya voy a dejar de jugar. Termino esta misión. Terminamos esta misión y dejamos de jugar. Seiscientos bolas, güey. Misión completada. Seiscientos bolas. Where is my caballo? Porque quiero dejar la escopeta y aparte voy a dejar el arma, güey. Aventar el cargamento del caballo. Dale, dale, dale. Cepillar digerir. Vamos a cepillarlo tantito. ¡Ay, qué bonito lo cepillo! ¡Qué bonito te cepillo, caballito! Ya. Perdón. Perdón, chavos. No era mi intención. No, güey. Qué pendejo estás, Miguel. ¿En el culo se la guardó? No mames, güey. Le guardó la escopeta en el culo. Aquí el arco. Caballo horrible. Es asqueroso, güey. La verdad. La verdad el caballo es feísimo, güey. Pero son esas cosas que son feas, pero las quieres, pues. Como cuando te sale un hijo feo. No puede hacer nada al respecto. Es feo. Güey, quiero agarrar. Güey, no puedo agarrar mi arma de aquí. Delito denunciado. ¿Qué delito denunciado? ¿Quién me denunció? ¿De qué mierda me denunciaron? ¿De este delito me denunciaron? Vámonos. Vámonos. ¡Ah! Ese señor me denunció. ¡Ay! Ese señor me denunció. Ahí está. Ok, ok. Ya, tranquilo, tranquilo. ¡Ay, cabrón! Casi me caigo. Solo dejo el dato que el señor Arthur hoy tuvo un día muy, muy pesadito. ¿Ok? Muy pesadito el día tuvo mi amigo. Salir ya. Ya, es necesario salirse. Es necesario salirse. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Ey, oye. Si te gusta esta porquería, a lo mejor te gusta alguno de estos videos. Gracias por apoyar. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias.